Fue una larga búsqueda y una incertidumbre constante para familiares y amigos. Rastreos por distintos puntos, todos con el fin de encontrar el Cessna 172 y sus 5 ocupantes, que el 6 de octubre del 2013 viajaban desde Isla Mocha al aeródromo de Tirúa, punto al que nunca llegaron. Leslie Roa viajaba en la aeronave, estudiante de Magister de la Universidad de Concepción, su profesora guía de tesis aún guarda el último mail que le envió con sus correcciones del proyecto. Tras estos recuerdos compartíamos mucho en el laboratorio, ella era una persona muy activa en cuanto a que le gustaba compartir, hacer reuniones, era como que le gustaba poner ese toque para reunirnos un poco fuera de la parte académica. Entonces era una persona súper responsable también, por eso es que estaba muy preocupada de cumplir con los tiempos. Los recuerdos son muchos, al igual que los años de estudio que Leslie pasó acá, primero con su grado y posteriormente su Magister, a pesar de la constante búsqueda que se realizó entre Isla Mocha y Tirúa, nunca se encontró en la aeronave, ni menos a sus ocupantes. Eso queda como una sensación de no cerrar nunca una etapa, tratamos de cerrar la etapa haciendo algunas ceremonias de despedida, pero en realidad queda esa sensación de decir, no se encontró nada, qué pasó, qué pasó con esto. Una pregunta que también se hace Cecilia Sufray, madre de Leslie Roa, quien pasó largas horas esperando que las labores de búsqueda dieran un resultado. Hoy los familiares se preparan para recordar a sus seres queridos nuevamente en Tirúa. Lo que más nos queda es la pena de no tener respuesta y de no haberlo encontrado a ellos. Eso es lo más que, si se dice que un duelo y los duelos igual a veces tienen final, en este caso no. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aprender a vivir sin nuestros seres queridos. No se conocía la ruta que realizaba la avioneta, ni se estaba atento a la hora de su llegada. Parte de los errores cometidos, que para Cecilia deberían ser ejemplos aprendidos, para que nunca más vuelvan a ocurrir en el país. Yo creo que debe haber más control, debe haber más control. Porque si hubiesen avisado en el momento en que él tenía que llegar al aeródromo, se hubiese buscado inmediatamente. Pero realmente se dieron cuenta como a las cinco y tanto de la tarde. Y ya ahí, ya era tarde. El 6 de octubre se conmemora un año desde el extravío de la avioneta entre Isla Mocha y Tirúa. Un día antes, familiares se reunirán en una ceremonia religiosa para recordar a los suyos, siempre con la esperanza de algún día obtener una respuesta de qué fue lo que ocurrió ese día. Gracias. 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 Gracias.